Como es habitual, en cada película de Pixar, se suelen incluir guiños a las anteriores cintas de la factoría. Si ya la viste, pero no te diste cuenta, aquí tienes los mensajes ocultos en Buscando Dory. Vamos con el video. Número 1. Este cucho hundido en el océano, que aparece en el propio trailer de la cinta, recuerda mucho a Herbie, un Volkswagen Sedán con ciertas características humanas. Película de Disney que salió en el año 2005. Número 2. El acuario está repleto de chistes y referencias Pixar. En el laboratorio de cuarentena hay una foto de Darla, la chica que abusa de Nemo. En la película adorna una de las paredes. Número 3. Lava es un corto de Pixar, cuyo protagonista es un volcán hawaiano de nombre Uku, en honor al ukulele. El corto está sumamente inspirado en base a la belleza de las islas tropicales de Hawái y en la explosiva naturaleza de sus volcanes. Y este peculiar personaje aparece en un imán en la mini nevera. Número 4. Además de aparecer al principio de la película, puede verse suspendida en el techo cerca de uno de los tanques de exhibición, nuestro amigo Crush, en la escena donde Hank se apresura a llevar a Dory de vuelta a casa. Número 5. Piper es el nombre del cortometraje de Pixar que precede a la película Buscando Dory. En una pared en una habitación encontramos al personaje oculto. Número 6. Este barco tiene los números 1286 en helado. ¿Pero qué significa? Bueno, es la referencia a la dirección Everyville, California, del aclamado estudio. Y el segundo hace referencia al año 1986, año en que se fundó Pixar. Número 7. Las etiquetas en el dúo de leones marinos son A1 y 13, es decir A113, la referencia más buscada en las películas de Pixar. Mientras que los números no son visibles, pueden ser identificados fácilmente en la nueva camiseta con el dúo de leones marinos, disponible para su compra en DisneyStore.com. Para aquellos de ustedes que no lo conozcan, A113 se refiere al número de aula de Artes de California, donde el fundador de Pixar, John Lester, y animadores y directores, entre muchos otros, aprendieron cómo animar. Y también han ocultado el código en la escena del camión, específicamente en la placa, que dice Kala 113. Número 8. En esta escena de la película que involucra a Hank y a Dory, al fondo hay un calendario de Wally. Número 9. La camioneta de Pixar Planeta comenzó por primera vez como un medio de transporte en Toy Story, pero Pixar la ha ocultado en todas sus películas, excepto la película de Los Increíbles. El camión aparece alrededor del minuto 1732, antes de la escena del calamar. Es realmente difícil de ver, pero si se mira de cerca, se puede distinguir la forma del cohete por encima de la camioneta. Número 10. Otro mensaje oculto es básicamente una bola de color amarillo con una franja azul y una estrella roja, y se hace una pequeña aparición en la escena del camión. Antes de terminar el video, les quiero anunciar una cosa. Mi página de Facebook está subiendo contenido original, que estoy completamente seguro que les va a encantar. Así que por favor, date una vuelta por la página, realmente nos ayudas mucho con tu apoyo. Estos fueron los mensajes ocultos en la película Buscando Dory. Esperemos que te han llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa lo que piensas, comenta que te pareció el video, y si conoces algún dato interesante en Buscando Dory, no olvides comentarlo.